El Consejo de Urensa analiza las posibilidades de ganar nuevas zonas de ocio y de esparcimiento para sus vecinos. En este sentido, los técnicos municipales han estado trabajando en el proyecto para ampliar el Paseo del Barbaña, entre el centro de Coñecemento La Molinera y el entorno de la vieja cárcel, dando así cumplimiento al acuerdo plenario aprobado por unanimidad en los primeros meses del actual mandato, tras una moción del PSOE, crítico con el actual estado de la zona. El Gobierno municipal cuenta ya con los estudios geotécnicos de la actuación, que reflejan que la inversión necesaria para acometer la obra rondaría los 130.000 euros. Sin embargo, los análisis realizados también ponen de manifiesto los inconvenientes para que la actuación fructifique y se convierta en una realidad. En el recorrido que se quiere adaptar, se encuentran tres parcelas de titularidad privada, lo que obligaría a acudir al sistema de expropiación para hacerse con los terrenos. Los problemas a la hora de acudir a las expropiaciones pueden derivar también en el apartado judicial. En este sentido, se ha conocido recientemente que el Consejo deberá abonar 600.000 euros, por los terrenos en los que se construyó la molinera, o alrededor de un millón por las parcelas del nuevo edificio judicial.